Oración a la milagrosa Virgen de Zapopan Oh Madre Santísima de Zapopan, Reina mía, te suplico que si en este día, en esta noche, alguna sentencia fuere dada en mi contra, sea revocada por tu intercesión ante la Divina Majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Estrella de la Evangelización, pacificadora y generala, haz que por tu intercesión crezca en la fe, santifique mi alma y las de los que me rodean, llevando el amor, la paz y la alegría del Evangelio. Concédeme, si es para mi bien, lo que te pido hoy. Dame tu bendición y llévame por el buen camino hacia Jesús, tu divino Hijo. Amén.